¿Qué es la Navidad? Y una crítica muy severa. ¿Será que no nos damos el permiso en este momento de crear una tregua que nos permita a nosotros reunirnos en familia, estar con nosotros mismos, de repente tener un brindis con amigos para que podamos sentir que la vida tiene, que vale la pena, que vale la pena el esfuerzo, que podamos estrenar nuevas amistades y que podamos comenzar el año 2020 con entusiasmo, con ganas, siendo siempre crítico, por supuesto, con pie en tierra, pero con el corazón elevado. ¡Feliz Navidad!